¿Qué es rollo gente? En esta ocasión les traigo aquí esta página de DannyDroidMaster gente Que me funcionó mucho para sacar diamantes Lo único que tienen que hacer es presionar aquí donde dice diamantes gratis para Free Fire gente Y ya de más solamente tienen que ir siguiendo las pruebas como pueden ver aquí diamantes gratis Y solamente tienen que presionarle ahí gente Y ahí les van a ir diciendo los próximos pasos para que puedan conseguir muchísimos diamantes más gente Música Fogo milhão E no canzón Ando do filme igual danos y frau Rompá, rompá, rompá Vámonos Rompá, buena y 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 No tengo nada que perder Porque me encuentro a bruise Ahora no soy el que confuso Calle las shots y producen No hay más que find a bruise Pique a nuevo solo, no hay excusa I need the views to boost me to a new Abuse a being used Everybody wants a peace now Y'all can rest at peace Now you're dead to me, so peace Now remember you discreet now Get ready for defeat now I'm gonna make you bleed out Listen no repeat now And weed out all the weak now Get up and make a change Don't remember yesterday If you got something to say Speak your mind before you're great Cause your life is just a save Ain't nobody gonna change Everybody sees the same Don't be different, make the change, huh? I keep on moving forward Always getting closer Marching till it's over And just like a soldier I keep on moving forward Always getting closer I'm marching till it's over And just like a soldier I keep on moving forward I keep on moving forward Always getting closer Always getting closer I'm marching till it's over I keep on trying to suck a soldier I keep on moving forward Always getting closer I'm marching till it's over It's ridiculous, I'm spittin' this Meticulous and limitless But other stuff like spittin' shit Got hits up on the charts, it's it I see why other artists quit Cause people don't reward your shit They love to hate But hate to live Society, you swing and miss And honestly, I get it Promise me you won't regret it Wasting energy, forget it Don't look back, who wanna get it? Bite the bullet just a bit Bite your tongue and don't say shit Make your actions hard to miss Be a legend, not a myth, yeah It's obnoxious That I'm conscious Rapping on it It's enormous Try to harness As an artist Stay modest I will not quit till 10,000 people going off When I drop this I gotta make it now Sweet to god I'm breaking out Sweet to god I'm thinking about Send a stage with the crowd Cause I got it figured out I'm just honest and I'm loud Staying modest but I'm proud No I never had a doubt Just like a soldier I keep on moving forward Always getting closer Marching till it's over And just like a soldier I keep on moving forward Let's go I'm unstoppable Do the impossible I'm irresponsible Jed, I'm phenomenal I got an arsenal I'm dropping bombs, you know No, I'm not stopping, no Conquer the obstacle To the top, here I go Think I'm chosen To be the king of rock Think the people have spoken I can hear the tick-tock Up the clock I'm in motion So now I'm gonna pop Causing all this commotion Yeah Sometimes I think that I'm unstoppable Yeah Ready to go man Lock and love That's right I swear to god that I swear to god that I could drop and roll Yeah I got a shot And I ain't stopping, no That's how I know That I'm unstoppable That's how I know That's how I know That I'm unstoppable Yeah Let's go I don't care what they all say That's right I'ma do this thing my way That's right They grindin' hard on it all day It's okay We work hard then we all play Yeah I'm addicted to the